Adquiero 60 libros, al vender 30 libros por 660 dólares, gano 6 dólares por libro. ¿Cuánto me costaron los 60? Bien, entonces, como hay venta, costo, entonces vamos a aplicar esta igualdad que es el precio de venta, igual precio de costo, cuando hay ganancia pones más G de ganancia, si hubiera pérdida pones menos P de pérdida, listo. Adquiere 60, pero dice, al vender 30. Bien, entonces, recuerda que acá puedes colocar para cada uno, o también en total, en este caso sería para los 30. A ver, 30 libros por 660, ¿verdad? Está vendiendo, por eso ese es el precio de venta, 660 por acá. Listo, ojo, para 30. Ahora, precio de costo, no se sabe, ¿verdad? O sea, individualmente cada libro que cueste X, si son 30 libros sería 30 por X, ¿verdad? Así. ¿Qué más? Más la ganancia, ¿qué dice de la ganancia? Gano 6 dólares por libro, ojo, para los 30. O sea, por un libro gana 6, por dos libros, 6 por 2, por 30 libros, 6 por 30, o 30 por 6, que es lo mismo, ¿verdad? Listo, ahora nos damos cuenta que aquí, aquí y aquí hay números que terminan en 0, así que siempre que todos tengan 0 al final, podemos eliminar así de cada uno, así, de cada término su 0. Entonces, ¿qué quedó? Acá 66, acá 6 por 3, 18, y pasa cambiando de signo porque es una ecuación, ¿verdad? Entonces, menos 18, y acá se queda 3X, y listo, ahora vamos a restar 66 menos 18, sería 48, y por acá 3X. 3 se está multiplicando, entonces va a pasar para este otro lado dividiendo, así. 48 entre 3 sería 16, y listo, X sería 16, ¿verdad? ¿Qué era X? El costo de cada libro, ¿verdad? De 30 libros. La pregunta, ¿cuánto me costaron los 60? Allá, entonces, recuerda que acá esto es precio de costo, un libro cuesta X, ¿verdad? O sea, un libro cuesta 16, a ver, lo vamos a colocar acá al costado. Entonces, ya hemos hallado de un libro. Cuesta 16 dólares, porque está en dólares la moneda, y la pregunta es por los 60 libros. Y de acá ya sale, ¿verdad? Porque si 1 está a 16, 2 estaría 16 por 2, 60, 16 por 60, ¿verdad? Así que multiplicas este, 16 por 60, ¿cuánto sería? Lo multiplicamos y queda 960 dólares. Y listo, esta sería entonces la respuesta, lo que nos pedían. ¿Cuánto costaron los 60 libros? Ahí está, 960 dólares. Fin.